Una vez que el sistema se regularice, la diabetes debería desaparecer. Dentro de seis semanas veremos que tu diabetes se ha ido. Lo importante es que hay una desestabilización general del cuerpo. Solo les enseñamos algunos procesos simples para estabilizar el sistema de energía y el cuerpo. Es un cereal de liberación muy lenta, así que no habrá subidas de azúcar. Sé que hoy en día una de las pandemias más grandes en el planeta es la diabetes. Bueno, hoy en día las personas simplemente revisan el azúcar, ya sea en su sangre o en su orina, y llegan a una cierta conclusión. El azúcar presente se asocia con un órgano en particular como el páncreas, ya sea que esté disfuncional o que no funcione correctamente. Pero así no es como lo vemos en el yoga. En el sistema yógico decimos que, si tu viana prana no funciona bien, una manifestación es la diabetes. Básicamente es una desestabilización del cuerpo. Solo tomas en cuenta el azúcar, el azúcar podría estar alto, pero eso no es lo importante. Lo importante es que hay una desestabilización general del cuerpo. Si no tienes ninguna otra sadhana, la forma más simple es mantenerte en contacto con la tierra o el suelo. La riqueza del suelo y la riqueza del cuerpo están relacionadas. Y si te conectas con la tierra, si no haces agricultura, al menos haz un poco de jardinería, aunque sea con los pies y las manos descalzos. Si eso tampoco es posible, si vives en un nido, entonces al menos date un baño de barro. Ponte un poco de tierra en todo el cuerpo. Espera a que se seque. 30 o 40 minutos y enjuágate. Al menos una vez cada pocos meses, tal vez. Entonces, al menos algo sencillo, como caminar descalzo en tu jardín, podría estabilizar tu viana de manera razonable. Hay crías para estabilizar el sistema de tal manera que naturalmente impactará los niveles de azúcar más adelante. Tenemos cientos de personas que han salido completamente de la diabetes con nosotros. Para la mayoría de ellos no tratamos la diabetes en absoluto. Solo les enseñamos algunos procesos simples para estabilizar el sistema de energía y el cuerpo, a través de los cuales salieron de su condición diabética. Shambhavi Mahamudra también es capaz de hacer eso. Una vez que el sistema se regularice, la diabetes debería desaparecer. Pero si quieres una forma más rápida y efectiva de salir de ello, si pasas seis semanas con nosotros, probablemente el 70% de las veces, dentro de seis semanas veremos que tu diabetes se ha ido. Hay algunas personas que son demasiado dulces, que podrían llevar un poco más de tiempo. Pero al menos el 70% de las personas saldrá de ello en un periodo de seis a ocho semanas. Si tienes diabetes, tenemos sistemas poderosos en SIDA. Podemos hacerlo. Pero el SIDA es un poco amargo. Si tu diabetes no te molesta tanto, no tomarás medicina tan amarga. Entonces elegiremos Ayurveda. Con SIDA, Vaidya, Ayurveda hasta cierto punto y una dieta adecuada de ejercicio, uno puede revertir fácilmente este proceso. El mijo tarda más en cocinarse. Se cocina un poco más que el arroz. Pero hace mucho más. Es un cereal de liberación muy lenta. Así que no habrá subidas de azúcar si comes mijo. Libera parte de su glucosa muy, muy lentamente. Entonces, especialmente los que sufren de diabetes o cuyas vidas están amenazadas por la diabetes, el raggi y otros tipos de mijo también hacen un trabajo fantástico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!